¡Bienvenido a la celebración! ¡Bienvenido a la celebración! ¡Bienvenido a la celebración! Soy de la Ciudad de México Soy del mero Filadelfia Soy del mero Sinaloa Soy del mero Filadelfia 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 ¡Y ese grito! ¡Más fuerte ese grito! las amigas de la festejama los padrinos ¿dónde están los padrinos? queremos ver a toda esta gente los padrinos que están por ahí para hacer José para todos los padrinos que pueden por ahí claro que sí para todos los padrinos queremos verlos haciendo la vista con jane